Bienvenidos al Centro Internacional de la Familia. Con la misión de alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra, los pastores Roberto y Aguilda Candelario le dan la bienvenida. Aleluya. Bendiciones, hermanos. ¿Qué te parece si le dices al que está a tu lado? Oye, qué bien te ves. Qué bendición que estás aquí. Te invito a que vengas a adorar y alabar y exaltar el nombre de Jesús en esta mañana. Esta mañana para nosotros ha sido algo extraño. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas y nuestros planes y contamos con toda la fuerza humana y nuestras capacidades para hacerlo. Y a nosotros mismos los ministros y los líderes en este Ministerio de Alabanza y Adoración somos confrontados con el hecho de que, ¿sabes qué? El Señor siempre va a llamar tu atención y te va a decir, estás corriendo muy rápido. Y lo que tú tienes en tus manos no es lo que yo quiero, sino lo que tú tienes en tu corazón. Y a lo mejor el plan que tú tenías con respecto a las canciones que ibas a cantar, que íbamos a entonar, tal vez cambie un poco, pero lo que en esta mañana yo deseo y anhelo, Centro Internacional de la Familia, es tu corazón. Así que yo te invito en esta mañana, y ¿sabes qué? Me siento súper bien. ¿Sabes por qué? Porque sin ni tan siquiera haber tocado una nota, todos ustedes se pusieron de pie. ¿Y sabes qué me muestra eso? Que en cada uno de ustedes en esta mañana hay un deseo, hay un anhelo de cantarle al Señor, de adorarle y darle lo mejor a Él. Así que si nada te lo impide, levanta tus manos ahí donde tú estás. Y dele, Señor, me presento delante de ti. Porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. Porque tú has preparado mesa delante de nosotros, Señor. Y aunque, Señor, en nuestro corazón hay una expectativa, y en nuestro corazón hay unos planes, Señor, tus expectativas y tus planes son mayores que los nuestros. Así que en esta mañana, mi Dios, te invitamos a que hagas lo que tú quieras. Que mengüemos nosotros para que tú crezcas, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Levanta la voz, ahí. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti. Hoy, mi Señor, me presento ante ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llenas por mi corazón, con tu presencia. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. Con mis manos levantadas. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y con tu presencia. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. Tú me responderás, porque me amas. Me amas. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti. Hoy, mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas Oh, tú nos amas Señor Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte Él está en este lugar y yo te invito que con todo tu agosto, todo tu amor Con un grito de júbilo le hicimos esta mañana alabando y glorificando al Rey de Reyes Al Señor de señores, Aleluya ¡Vamos con tu papá! ¡Vamos con tu papá! ¡Vamos con tu papá! Mi Padre, que estás en tu cielo, tu nombre santo es Mi Padre, que estás en tu cielo, tu nombre santo es Tu nombre es grande y digno de alabar Lo que respira cantará Lo que respira cantará Lo que respira cantará Lo que respira cantará A ti Señor Mi Padre, estás en el cielo Tu nombre santo es Mi Padre, estás en el cielo Tu nombre santo es Mi nombre es grande y digno de alabar Lo que respira cantará Lo que respira cantará Lo que respira cantará A ti, Señor Lo que respira cantará Lo que respira cantará Lo que respira cantará A ti, Señor Oh, 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 oh Tu gran poder declarará, lo que respira cantará, venga tu reino y tu voluntad. Lo que respira cantará, tu gran poder declarará, lo que respira cantará, venga tu reino y tu voluntad. Lo que respira cantará, tu gran poder declarará, lo que respira cantará, venga tu reino y tu voluntad. Lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, a ti Señor. Lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, a ti Señor. Amor de nuestra alma Aleluya, 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 que lo que respire, todo lo que respire, a la de rey, de rey, en esta mañana. Tiene conmigo ahí. Lo que respira cantará, tu gran poder declarará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, venga tu reino y tu voluntad. Lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, venga tu reino y tu voluntad. Lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará, a ti Señor. Lo que respira cantará, lo que respira cantará, lo que respira cantará a ti Señor Hermoso eres tu Señor Él es el que habita en ti en esta mañana hermano Así que no se hace de adorarle y de cantarle en esta mañana al Señor Y a ti que estás aquí en esta mañana y a lo mejor hay 10.300 cosas en tu mente Pensando el por qué no estar en este lugar o el por qué no cantar o no levantar tus manos Yo te digo en esta mañana su gracia y favor está sobre ti Y si hay algo que en esta mañana te impida que tú puedas levantar tu voz Que tú puedas levantar tus brazos al cielo y declararle tu amor al Señor Señor yo te pido que en esta mañana tú digas Señor sabes que A lo mejor en mí no está lo que tú estás buscando o lo que tú quisieras que esté en mí Pero yo sé que tú estás en mí y es más que suficiente Tú lo llenas todo Señor Tú lo llenas todo mi Dios Y yo anhelo Señor exaltarte Anhelo levantar tu nombre en alto Porque yo sé que tu amor Tu gracia flora está sobre mí Y te habitas en la gloria Y los ángeles te adoran Te fijaste en mí Yo tan lleno de pecado Tú tan lleno de pecado Tú tan alto Yo tan bajo Te fijaste en mí Eres alto y sublime Eres grande majestad Y los ángeles te adoran Y habitas en mí Y los ángeles te adoran Eres todopoderoso Y estableces tu verdad Y sin merecerlo yo Habitas en mí Tu trono es de mi corazón Si tu trono Si su trono habita en ti Levanta tu voz y dile a el Señor Te amo Señor Te necesito Tú que habitas en la gloria Y los ángeles te adoran Te fijaste en mí Yo tan lleno de pecado Tú tan alto Yo tan bajo Te fijaste en mí Eres alto y sublime Eres grande majestad Y los ángeles te adoran Y los ángeles te adoran Y ahora no te habitas en mí Y los ángeles te adoran Y ahora no te habitas en mí Eres todopoderoso Estableces tu verdad Estableces tu verdad Y sin merecerlo yo Habitas en mí Todo está en mí Corazón Solo tú Eres alto y su libre Como en majestad Los ángeles te adoran Y invitas que unir Eres todo poderoso Esta vez es tu verdad Eres cielo yo Y invitas que unir Eres alto y su libre Eres grande en majestad Y los ángeles te adoran Y invitas que unir Eres todo poderoso Eres todo poderoso Y esta vez es tu verdad Y sin merecerlo yo Amigas que unir Y todo está en mi corazón Tú llenas Tú llenas Mi alma Señor Quien como tú Quien como tú Que me amas Que me cuidas Que me fortalece O solo tú O solo tú Eres alto y sublime Eres grande en majestad Eres grande en majestad Eres grande en majestad Y invitas que unir Eres grande en majestad Y los ángeles te adoran Y invitas que unir Eres todo poderoso Y esta vez es tu verdad Y sin merecerlo yo Amigas que unir Tu lloro está en mi corazón Solo tú habitas en mi Solo tú Solo tú Sí Señor Tú estás en este lugar Señor Y algo grande y poderoso Señor Tú estás haciendo en este lugar Algo grande y poderoso Tú estás haciendo en este lugar Señor Tú estás cambiando nuestros planes Tú estás cambiando nuestra mente Mi Dios Nuestro corazón en esta mañana Y así mismo lo declaramos Para tu gloria Señor Para tu gloria Señor Obras como quieras Señor Obras como quieras en este lugar Señor En nuestros corazones En nuestra vida mi Dios Que no salgamos de este lugar igual Señor Que no salgamos de este lugar igual Oh si Tu presencia me siento Algo está cayendo aquí Dile Señor Dile Señor y vamos Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria toca a mí Si tú lo crees Si tú lo crees Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Algo está cayendo aquí Oh si Si es tan fuerte sobre mí Si es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Oh si lo puedo sentir Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Si tú lo crees, tú lo crees Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Y su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Si tú lo crees, tú lo crees, tú lo crees Su gloria está aquí Si tú sientes en tu corazón venir a este altar Levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Oh, Dios, tú lo crees, tú lo crees, tú lo crees Oh, Dios, tú lo crees, tú lo crees Y su gloria sobre mí Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria está aquí, está cayendo. Yo entiendo que esta noche Esta mañana El Señor está Aquí no porque estamos en este edificio Sino porque tú llegaste Usted sabe que el edificio No tiene a Dios Dios está dentro de usted Los edificios no son ungidos Es el pueblo el que está ungido Hay una unción tan tremenda ¿Y sabe por qué? Este ambiente Porque siempre que viene una crisis Y el Señor nos libera Todo el mundo está contento Digo esto Porque es la verdad Todo el mundo está un poquito uptight Y una de las cosas que hicimos el martes aquí Con los que vinieron Porque otros estaban apurados Comprando agua y comprando este Y comprando lo otro Bienaventurados son aquellos cuerpos de Cristo Que tiene un grupo de personas Que en medio de la crisis se olvidan de ellos Y vienen a interceder por un pueblo Porque de tal es el reino de los cielos Y solamente voy a decir este Esta Yo estaba mirando esto de esta tormenta Y nosotros hicimos aquí un servicio de intercesión Y los que Los que estuvieron pegados en el televisor Yo lo pasé solo Mi esposa está en Texas Y la pasé tan chévere ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy solo Si hay una crisis Pero cuando uno está con su familia Uno está pensando en su familia Y me llama la atención Que cuando el huracán venía por Melbourne Si usted mira la gráfica La puede volver a mirar No sé si eso se puede ver de nuevo El huracán hizo así Hizo así Hizo así Y después volvió para acá Digo no es que no hay hermanos ahí Pero quizás ninguno Sacó tiempo para interceder Como hicimos nosotros Eso soy yo Pero yo no sé Cuál es la expectativa Que tú tienes de Dios Porque la expectativa Que tú tengas de Dios Es lo que va a ser Una grande diferencia en nosotros Cuando se habló de cancelar El congreso transparente Yo en la vida Solamente he cancelado Un servicio de esta iglesia En 24 años de historia Que me convencieron Porque venía huracán Y ese fue el mejor día del mundo Había tanto sol Que yo cogía hasta un son tan Pero hay Hay que prepararse Para lo peor Como dice el gobernador Pero también Hay que tener La esperanza De lo mejor Y la palabra dice Que Abraham vivió en esperanza Y fue justificado No por lo que hizo Sino por lo que creyó Le fue contado por fe Y se hizo justicia Ahora Yo estoy bien agradecido De los hombres Casi 185, 190 hombres Y honestamente Nosotros no sabíamos Cuando yo dije Vamos a hacer esto El sábado Y nos vamos para adelante Olvídate Felsi está aquí Su esposa Que volaron Y es interesante Porque ellos volaron Cuando los vientos Estaban aquí Bien tremendo Y Felsi la esposa Me dice Oiga pastor Ese avión venía Tan calmadito Es que amado Cuando Dios Tiene una cita Con hombres Ah, no, no, no Déjame tranquilizarme Ok Cuando Dios Tiene cita Con hombres Es importante Para él Porque Porque nosotros Somos los pilares De esta sociedad Aunque hemos Cedido Y casi 190 hombres Empezaron a llegar Mi lady Que estaba por Tampa Tuvo que venir Para acá Y ahora Donde nosotros Conseguimos almuerzo Porque tuvimos Que cambiarlo De un desayuno Completo Aunque el pastor Alfonso Junto a los hermanos De Costa Rica Paró en Lakeland En un Sam Que estaban abiertos Y el viernes fue El viernes Se fueron hasta Sam De Lakeland Lo que uno hace Yo que si todos los hombres Fueran así Mira, mira algún hombre Que está a tu lado Mira Tú estuviste aquí el sábado Dile Tú estuviste aquí el sábado Ay pastor Usted le gusta meter El dedo en la llaga A la gente Usted O pero que O pero hermano Usted sabe que esto Hay dominicanos En la casa Y pasamos un tiempo Y tuvimos arroz Con gandules Pollo asado Alitas Ensalada de papa No fue así Eso fue lo que comimos Y el pastor Alfonso Trajo jamón Queso Trajo esto Trajo lo otro Y yo dije Ea Rayete De los rayetes Padre te damos gracias Por habernos preservado Gracias padre Porque en medio De la tempestad Todo obra Para bien Aquellos que confían En ti Tu palabra dice Que el hombre Que confía en ti Será como árbol Plantado Junto a las corrientes Que junto a las aguas Echa sus raíces Se nutre de esa palabra De las aguas Señor Y cuando venga El calor Y vengan los problemas De salud mental Su hoja No se secará Y padre Yo te doy gracias Por los pastores Que nos auspiciaron Y los pastores Que estuvieron aquí Y su gente Y gracias padre Porque la palabra Que recibimos No regresa Tras vacías Sino que produce Los beneficios Los resultados De la palabra Que fue sembrada En nosotros Gracias por cada hombre Señor Que estuvo aquí Gracias padre Dios mío Padre Haya multiplicación En la vida De ellos Y declaro Que en este día El día de mañana Todos estos días Que están delante De ellos Son días De citas divinas Puertas abiertas Son días De rompimiento Ensanchamiento Aceleramiento En la vida de ellos En la vida De su casa En la vida De su familia En el nombre Poderoso De Jesús Te doy gracias Y desde ahora Te pido señor Que pienses Por la mente De feo Si señor Que mires A través de sus ojos Que hables A través de sus labios Y llenes este cuarto De todo bien Precioso Preciado Y de buen gusto Para el cuerpo De Cristo Que está reunido Y que ames A través del corazón En un amor Incondicional En el nombre De Jesús Podríamos cantar Esa frase De nuevo Un momentito Está cayendo Por lo menos Un par de veces Ayúdame Abre tus manos A ver si sientes La lluvia De Dios Sanando tu familia Sanando tus hijos Y tus hijas Sanando Sanando tu matrimonio Sanando tu violencia Y tu abuso Su gloria está aquí Está cayendo Sanando tu cuerpo Mírala En el nombre En el nombre Está cayendo Está cayendo Su gloria Wow Ahora busca Diez personas Y dile Su gloria Está en ti Vamos Busca Diez personas Saludo a los hermanos Que nos ven A través de Facebook Estamos aquí En el centro Internacional De la familia Hoy es octubre Nueve Un domingo tremendo Vamos a tener Un tiempo Oportuno Un tiempo bueno Y hoy voy a cambiar Un poquito Las cosas Y ahora voy a estar Recogiendo nuestros Diezmos Y nuestras ofrendas Recuerden Aquellos que nos ven A través del Facebook Lo que usted pueda Sembrar una semilla Entendemos que esto Es buena tierra La misión del centro Internacional de la familia Es alcanzar Restaurar y edificar A las familias De la tierra Pero yo no lo puedo Hacer solo Necesitamos los recursos Y cuando leas Filipenses te vas A dar cuenta Que el apóstol Pablo Mismo le dijo A la filipense Yo no lo puedo Hacer solo Necesitamos trabajar Y si tú sientes En tu corazón Y primero oras A Dios Y el Señor toca Para que siembres Una semilla En esta casa Declaro que Todo el resto De la masa Será multiplicada Porque el niño Que entregó los peces No fueron multiplicados Hasta que el Señor No dijo Padre bendice esto Así que Gracias Mantente en sintonía Y si quieres Dale Dale al Facebook Tuyo Para que otros Vean este servicio Que va a estar tremendo Voy a cambiar Un poquito las cosas Hoy porque quiero Darle la parte A nuestro hermano Y siguiendo La sugerencia Del pastor Alfonso Quiero leer Del libro De Filipenses Libro de Filipenses Hay una escritura Tremenda Y escuche Amado Porque Yo dije algo A los hermanos Que nos ven A través del Facebook Si usted quiere Le puede Dar post Y otros pueden ver El apóstol Pablo No lo podía hacer Solo tampoco Y me gusta Porque aquí En Filipenses Hay una escritura Que siempre He hablado Y dice el verso 10 En gran manera Me goce en el Señor Que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí Pablo está diciendo Gracias a Dios Porque yo estaba solo Estaba llevando El ministerio solo Y ustedes Han revivido Ustedes han hecho Posible que yo Siga haciendo Mi trabajo apostólico Dice De lo cual También estaban Solícito Pero faltaba La oportunidad Me llama la atención Porque la iglesia De Filipenses Lo quería hacer Siempre hay gente En el cuerpo de Cristo Que quieren ir más allá De lo que otros van En la vida Hay dos tipos De personas Los que no hacen nada Y aquellos que solamente Hacen los que se le pide Voy a repetirlo Déjame tirar segunda Porque estoy en un carro estándar Están las personas Que no hacen nada Y están las personas Que solamente hacen Lo que se pide Una de las cosas Que yo vi En el equipo de hombres Cuando los metí En la cocina Y porque siempre Aunque Johan Hizo un trabajo tremendo Y los hombres El equipo de trabajo Vamos un aplauso A ellos Un aplauso Pero yo lo que quería Es que ellos vieran Que aunque ellos Estaban trabajando Que su papá Estaba allí Y que yo también Estaba allí Con ellos Velando Y esta gente Con todo lo que pasó Y todo lo que ellos Trataron con sus familias Hicieron todo lo que hicieron Allá le hicieron No lo que se le pidió Hicieron más De lo que se le había pedido Y de eso se trata Entonces Pablo dice No lo digo Porque tenga escasez Yo le voy a decir una cosa Yo no tengo escasez Yo soy millonario Yo no tengo escasez Esta mañana Cuando me levanté El abanico todavía Estaba echando Estaba funcionando Prendí la luz Y tenía luz Abrí la pluma Y tenía agua Tenía un cepillo Aunque el cepillo mío Está medio 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 desorientado Tengo que comprarme Uno nuevo Cepillo de dientes Si Usted está empezando En el otro A la verdad Que ustedes tienen Ustedes tienen La mente de Cristo Esta gente Se acuerda De los chistes Pero de la palabra Y se estuvo buena Yo no sé Lo que el hermano Felsi dijo Pero tú estuvo tremendo Había una unción Pues he aprendido A contentarme Con cualquier Que sea mi situación Y yo Yo me Me conecto Tanto con esto Sé vivir humildemente Sé tener en abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar Asiado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como padecer necesidad El verso 13 Quiero repetirlo Para aquellos Que son nuevos aquí Aquellos que me ven El verso 13 Todo el mundo lo cita En las iglesias lo cita Pero esto no es un verse Para todo el mundo Felsi Esto no es para todo el mundo Cuando dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pablo le estaba Impartiendo esta palabra A los filipenses Porque los filipenses Volvieron a tomar cuidado Del apóstol En la economía Todo esto Tiene que ver con la economía No le tengo que dar una enseñanza Lea el libro de Filipenses Y me va a entender Dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sin embargo Bien hiciste En participar conmigo En mi tribulación El hombre estaba En una tribulación Tenía que pagar La luz del local Tenía que pagar Esto El agua Tenía que pagar El seguro Pablo Pablo tenía que hacer Todas estas cosas También ¿Eyeron? Dice Y sabéis también vosotros Oh filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí a Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino vosotros Solo lo que hablábamos Entonces La gente quería Que Pablo fuera allá Pero nadie participaba En ayudarlo Y Pablo Sabiamente Usaba sus recursos Para poder Y a veces Se tuvo que parar Y montar su caseta De campaña Y hacer el trabajo Que él hacía Que era coser casas Casetas Porque Pablo dijo ¿Sabes qué? Esto no lo va a parar nadie Si yo tengo que caminar solo Voy a caminar solo Dice Pues aún en Tesalónica Me enviaste Una y otra vez Para mis necesidades ¿Se da cuenta Que esto es economía ahora? Hablando de economía Dice No es que busque dádivas Sino que busco frutos Que abunden En vuestra cuenta Entonces Cuando nosotros Tomemos nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Oye Escuche bien Escuche bien Amado Si usted va a hacer Lo mismo de siempre Esta mañana Cuando recibí el texto Del pastor Alfonso Yo dije Señor ¿Cuánto tengo que dar? Y no es que yo no doy Y no es que no tengo Una cuenta ahí Porque yo Yo hago lo que puedo Pero el Señor me dijo Esta es la ofrenda Que vas a darle Yo hice el check Y lo puse ahí Ahí está Por ahí A míralo allí Entonces Yo lo que quiero hoy Amado Tocar el corazón O que la palabra Toque el corazón Porque no tuvimos El servicio el jueves Pero las facturas Van a llegar el lunes El martes El miércoles ¿Me está entendiendo? Ok Que vamos a seguir Porque algunos Me están mirando Medio raro Yo no te mandé A comprar tanta agua Si el agua De la pluma Aquí es mejor Que de la botella Eso está comprobado La gente Le han comido El cerebro Que el agua De botella El agua De botella Lea las estadísticas Esta mañana Me tomé yo Dos vasos De la pluma Y buena que estaba Y si le exprimo Un limoncito Y un poco azúcar Haces una limonada Con los limones Ok Seguimos Todo lo he recibido Tengo abundancia Estoy lleno Mira esto Este hombre Está diciendo Todo esto Y estaba En una escasez Personal Haciendo Y habiendo Recibido Epafrodito Lo que enviaste Joló el fragante Mira como Pablo Le dice A la ofrenda Que enviaron Lo que he recibido De Epafrodito Lo que enviaste Epafrodito Fue el link El que llevó La ofrenda Dice Olor fragante Digo olor fragante Quizás tu moneda Por el papel Que está hecho Yede O apesta Pero para Dios Es olor fragante Lo que sale De tu mano No sale de tu vida Sino que entra En el destino tuyo Y de tu casa Soy nada Está saliendo De nuestra vida Mira lo que dice Dice Enviaste Olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios Y el verso 14 Es el verso Que cita En todas Las iglesias Y no es Para todo el mundo Mira como Pablo Le va a decir A la iglesia Que tuvo conciencia En un momento De necesidad De su ministerio Dice Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús Cuando Pablo Está diciendo eso Se lo voy a leer Amplificado Para aquellos Que quizás No lo puedan entender A mi me gusta Amplificar Mi Dios Suplirá Todo lo que os falta Conforme Al depósito Que nosotros Tenemos guardado En los cielos Basado en nuestra Obediencia Oh my God Esto no es Para todo el mundo Esto no es Para todo el mundo Para todos Y dice La iglesia En Filipinas Tengo una necesidad Gracias por Me Gracias por Me En mi necesidad Solo Solo Ustedes Me Me Él estaba Pensando En la iglesia De hecho Para aquellos Que no saben Cada vez Que Pablo Recogía Ofrendas Usted sabe Quien se la daba A los judíos Pablo recogía Ofrendas Para la iglesia Y lo que yo estoy Yendo ustedes En este día Es que necesitamos El corazón De ustedes Hoy No el dinero Porque Dios No recibe Dinero Dios recibe Tu obediencia Él no necesita Dinero Sin embargo Es la forma De multiplicarte Eso lo hemos Explicado aquí Un millón de veces Déjenme terminar Y me fui Y Dios Pues suplirá Todo lo que falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Al Dios Padre Nuestro Sea la gloria Por los siglos Y los siglos Amén So Este día Voy a hacer Una oración Aquellos que me están Viendo a través De Facebook Del internet Y Quiero Implorar Al corazón De generosidad De todos Los que están Aquí Quiero implorar A tu corazón Que tú vayas Más allá De lo que puedes Ir Cuánto vale Tu vida Si ese huracán Hubiera entrado Como dijeron Que iba a entrar Por Daytona No estuviéramos Aquí ahora Estuviéramos Buscando la forma De ayudar Muchos de ustedes Primero Buscando la forma De hacer algo Estuviéramos En caos Y yo Yo hablaba Con Orlando Lajas Y Orlando me decía Que él se molestaba Con la gente Ah después Que dijeron tanto Y no vino Y que tú querías Que viniera una destrucción Que mucha gente Por no decir Animal Ignorante Lo dije o no Do I'm making sense here Mire Anyway Dios mío Ofrecí que me iba a invitar Ahora no me dice Arrayo Yo llevo Este hombre A Santo Domingo Pero yo Yo revuelco A todos los carajitos Ayer Olvídate Que eso Amado Cierra un momentito Tus ojos Padre Tú me revelaste Lo que yo iba a dar Esta mañana Conforme a mi fuerza Y conforme a mi cuenta De banco Y aquí está Quizás no es mucho Pero es un esfuerzo De la misma manera Yo te pido Que tú reveles A este pueblo Aquellos que ya Siempre hacen Lo casual Que vayan más allá De lo casual Este es tu casa Este es tu pueblo No son míos Señor Son tus hijos Este es tu lugar Señor Y yo no puedo Y yo no puedo Hacer en este lugar Como Pablo Que no podía Hacer solo Porque si no Me voy a tener Que ir a trabajar En el nombre En el nombre de Jesús Y yo declaro Que en este día Lluvia temprana Se manifiesta Y declaro Que en este día Aquellos que dan Lo primero a Dios Tu palabra dice Señor Que nada es multiplicado Hasta que no se bendice Y tu palabra dice Claramente Que tú bendijiste Aquellas cinco canastas O aquellos cinco panes Quiero decirle Y dos peces Y sobraron doce canastas Sobreabundante Te doy gracias Por la ofrenda justa Que este pueblo Hoy se mueve Aquellos que nos ven A través de El internet Y el facebook Y la gloria Y la honra Son tuyas En el nombre de Jesús Amén Ciento por uno En el nombre de Jesús Bien amados Este martes Estoy con ustedes Aquí en el servicio De oración Los anuncios Los damos rapidito Ya están Ya lo di Prácticamente El jueves Venimos a ministrar Nuevamente Estamos aquí A Gaby Este viernes Que empieza The spot Este viernes Comienza The spot A los college And career En el En el modular De mano izquierda 403 Todas las personas De 18 a 35 años Este viernes Comienza The spot Todos los college And career Vengan para acá Va a ser tremendo En el nombre De Jesús A las 7 De la noche Van a Estamos empezando Va a ser algo Poderoso Y el ciclo De capacitación Comienza mañana Eso es A las 7 Verdad Los que quieran Venir a aprender La escritura A las 7 En los modulares 600 Estamos allí Y las inscripciones Están en el lobby Y colorín colorado Necesitamos voluntarios Para todos los departamentos En el nombre De Jesús Amén 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 Come on kids Come on kids Come on guys Come on guys ¿Quién? Ah yo no Tengo la Si ven por aquí Un momentito Oh you miss it man What's wrong with you? Ok Ok Vengan por aquí Este tipo Está bien animado Ah Hey man How you doing buddy? ¿Cómo te llama? What is your name? Tú tienes un gozo Tremendo Man What is your name? Jeremy Jeremy Do you know What you want to do When you grow up? A teacher A teacher? Wow Give me five man Be a teacher Nah ya yo te he entrevistado A ti 500 Papá ven acá Tú estás bien cool Mire Tú vas para la playa después Oh man Yo que quería ir contigo ¿Cómo te llamas? Nicolás Nicolás ¿Qué tú quieres hacer Cuando tú seas Grande? Jugador de soccer Jugador de soccer Acuérdate de mí Papá Aunque yo voy a estar Quizás caminando más lento Pero me lleva a los partidos Y me das el diezmo De lo que te paguen Pero no a esta gente A mí A mí A mí ¿Y cómo tú te llamas? What is your name? Ah The Yomi The Yomi ¿Cómo tú te...? Ay qué belleza Mire qué cosa bella Mira Mira ¿Tú tienes Tus abuelitos ¿Están aquí? ¿O en dónde están? ¿Dónde viven? Ok Ponme la cámara aquí Para que tú le llames Le saludes a tus abuelitos ¿Tú sabes los nombres? Ajá Ok Mira la cámara ahí Espérate Mira esto Ven acá Vente para acá Usted sabe cómo En Santo Domingo Le dicen a los nenes así Cuando son inquietos Carajitos Acuérdense No hay malas palabras Es cuestión de cultura Así que no se me ponga religioso Ok Diana ¿Verdad? No Dana Dana I want you to speak To your grandpapas And Jesse Because later They're going to see you Hola abuela Y abuelo Estamos Dile que Estás bien Después de la tormenta Estoy bien Después de la tormenta Amen Y Ok Y para terminar ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do When you grow up? Missionary Missionary Yes Levanta las manos Sobre esta generación Malakia dice Que son nuestros hijos Pero son la descendencia De Dios Y diga conmigo Señor Te damos gracias Por nuestros hijos Tu descendencia Declaramos Sabiduría Declaramos Que nada ni nadie Los puede separar Del amor de Cristo Amén Amén Oye papi Ven acá hay ese lazo Papá ¿Por qué tú te pusiste Un lazo hoy? Porque sí Porque venías Para la casa del Señor Sí Ok ¿Y cómo tú te llamas? ¿Tú te llamas Luis Por casualidad? Sí ¿Y cómo yo sé Que tú te llamas Luis? Ah porque está ahí Ok ¿Qué tú vas a hacer Cuando seas grande? What are you going to do When you grow up? Dance Dance Uh tú vas a ser Como el Pastor Roberto En sus tiempos Mira Espérate que si no Le doy una oportunidad A Chirumbín aquí Ay Dios Mío ¿Cómo tú te llamas? Santiago Santiago ¿Qué tú vas a hacer Cuando seas bien Pero bien Pero bien grandotote? Firefighter Firefighter Ay Dios Mío Y vas a ser ¿Qué? El jefe Él va a ser Firefighter Ay Dios Mío Este es mi bombón ¿Cómo tú te llamas? Ivana Y cuando tú seas Grande ¿Qué tú vas a hacer? Ivana Ok Ay papá Rapidito papi Hermanos buenos días Queremos pedirles el favor Antes Cuando termine el servicio Antes de que ustedes salgan Pasen por favor Por el lobby Van a encontrar dos mesas De dos compañías Que auspiciaron El congreso de hombres Estas compañías Tienen información Bastante importante Para ustedes y sus familias Una de ellas es Funeral advantage Prepararnos para esos momentos Que son inevitables Que siempre pensamos Que no vamos a A tener que preocuparnos ahora Pero nunca sabemos Cuando va a llegar el momento En que desafortunadamente Tengamos que partir Y si no estamos preparados Vamos a dejar Un problema Y una carga En nuestra familia Momentos bastante importantes Ahora De que ustedes se preparen Financieramente Vayan a la mesa Por favor Y consulten Al asesor financiero Felipe Navarrete De la compañía Northwestern Mutual Por favor Pasen que la información Que tienen es bastante Importante para ustedes Ok Gracias No hay que arreglarse Porque cuando nos muramos Porque cuando usted se muere Usted está bien morido Oyeron Hay quien lo saque de pena Y lo llega a descansar Bendito Pero yo creo que toda familia Debe tener un consultor De economía Y número dos Debe prepararse Para que no le deje ese lío A sus familiares Amados Hemos pasado Una temporada tremenda Estamos disfrutando Pero vamos a preparar Nuestro corazón Porque La música de Felsi No es meramente música Es un mensaje Que va a trabajar Con tu vida interior Esta carne Todavía tenemos lucha Pero si fortalecemos El hombre interior Yo sé que vamos a llegar A otras dimensiones Así que preparen Diga conmigo Señor Tengo mi corazón Preparado Para lo que tú digas Gracias Padre Recibimos con un fuerte aplauso A nuestro hermano Pastor también Felsi John De energía Así que Si usted puede meterle Un poquito más de fuerza A esa palma Dele con todo Dele con todo Con todo Para el Rey Aleluya Dios es bueno Y nos ha regalado Un día espectacular Para poder seguir disfrutando De Él Y de su presencia Así que Sean todos ustedes Bendecidos hermanos Que el favor La gracia Y la misericordia Del Padre Esté con ustedes Hasta el final De sus días Que nada Dañe Tu destino Que nada Dañe Tu presente En el nombre De Jesucristo El resucitado Muchas gracias Pastor Candelario Hombre Especial No es lo mismo Ir de ti Que tenerte cerca Tenerte cerca Es como Tener una fuente Abierta Todo el tiempo Es impresionante No ha pasado un minuto Que he estado al lado De este hombre Que no me haya dado Una información Que tenga algo De bendición Para poder atesorarlo En mi corazón Así que Cuide la vida De este hombre Cuídelo Hace mucho tiempo Que solté El asunto Como decimos En dominicana Tumba polvo Puerto Rico Dicen lambeojo Yo hablo Borico También Yo hablo Diferente De tipo De lengua A mi Se me salen Un género De lengua Espectacular Cuando tengo El micrófono En la mano Pues Soltee en serio Esto No me gusta Darle Pum A muchos Individuos Que no se lo merecen Para quienes Se lo merecen Me postro Hasta lo sumo Cuiden A su pastor No todas Las iglesias Tienen un pastor De esta naturaleza A los avisaí Que están aquí No suelten El garrote Mantengan El pedazo De madera Y cada vez Que Svivenop Intente golpearlo Por la espalda Apresúnense Y mátenlo Y no callen Sus bocas Díganle a David No descenderás Más al campo De batalla No sea Que se apague La lámpara De Israel Nosotros pelearemos Él se queda En el trono Conectado Con la fuente Recibiendo Y nosotros Peleamos por ti Y ustedes Tendrán su honra Dentro del palacio Dios se encargará De cuidar Sus casas Y sus generaciones Ustedes cuiden El corazón De su líder Bendiciones Preciosa Annie Te quiero Es un placer Estar en el día De hoy Con ustedes Me siento Muy afortunado Soy 100% Bueno a mí El plátano Se me ve Por encima De la ropa Así que Todos los dominicanos Que están aquí Sean bendecidos En el nombre Del Señor Ando Déjenme hacer Una breve pausa No puedo seguir Porque después No podré Quizás dormir En la cama Ando Con la primera Dama De mi familia Mi Miss Universo Mi Miss Mundo Mi ayuda Idonia La palabra Enseña Que el que Hay esposa Haya el bien Y la benevolencia Del eterno El que Hay esposa Haya gracia Ponte la mano Y diga Gloria a Dios Que tal Si usted se pone Sobre sus pies Un ratito Póngase de pie Por favor Póngase de pie Este Quiero compartir Algunas Algunas canciones Antes de entrar En un breve consejo Vaya mi respeto A todos los líderes De la casa A los pastores Que me han atendido Con mucha excelencia Me siento muy bien Por estos Buenos discípulos Y seguidores Que el Señor Te ha regalado Colombia Puerto Rico Y diferentes naciones Están aquí Y que bendición Pues Que el cuerpo del Señor Víctor Está por ahí Víctor Fue Víctor Abrazo para Víctor Que ha sido Tremendo Gracias por Tu lindo corazón Ahí donde está Levanta una manita Sin música Levanta una manita Dígale Señor Gracias Gracias por este día No necesité Oxígeno artificial Hoy Señor Tu gracia Y tu favor Me alcanzó Tu misericordia Señor Estuvo dentro De mi casa Mi familia Hoy se levantó Victoriosa Y triunfante Para reconocer Tu excelencia Y tu grandeza Por tal razón Hoy levantamos Las manos Señor Y abrimos Nuestros labios Para decirte Gracias Gracias Dígale gracias Al Santo Cordero Dígale gracias Al Santo Cordero Al Rey Poderoso Al que te cambió La vida Al que te ha bendecido Durante todos estos años Dígale gracias Al Santo Cordero Al que Al que reina En tu generación Al que reina En tu familia Al que reina En tus hijos Al Santo Cordero A Él le damos Toda Toda la gloria A Él le damos Toda la pleitesía A Él le damos Todo el honor Si Señor A ti te reconocemos Escucha lo que yo Te canto Adorad Al Rey que vive Adorad Al Cordero Santo Adorad Al Rey de Gloria Por siempre Levantale tus manos Adorad Al Rey que vive Adorad Al Cordero Santo Bendecite Con toda pasión Hoy y por siempre Santo Cordero Santo Cordero 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 Te damos Gloria Te damos Gloria Cordero Inmolado Santo Cordero Santo Cordero Cordero Santo Cordero Cordero A ti te bendecimos Te damos Gloria Cordero Inmolado Adorad Al Rey que vive Vamos Adorad Adorad Al Rey que vive Adorad Al Cordero Santo Adorad Al Rey de Gloria Por siempre Si puedes decir conmigo Adorad Adorad Al Rey que vive Adorad Adorad Al Cordero Santo Bendecite Con toda pasión Hoy y por siempre Y decimos Santo Santo Cordero Cordero Santo A ti te damos Toda la gloria Te damos Gloria Cordero Cordero Inmolado Una vez más Santo Cordero Santo Cordero A ti Hoy te reconocemos Cordero Santo Si Señor Te damos Gloria Oh Cordero Inmolado Al que venzo Al que vive Con los hijos Se lo andó Él es el único Digno de desatar Los sellos El Cordero Inmolado Aquel Aquel que se levantó De la tumba El tercer día El que metió Sus manos En el fango El que te amó Incondicionalmente El que te lavó Con su sangre Preciosa Y hoy te ha Coronado de favores Él es digno De recibir El honor ¿Sabes qué? La tumba No lo pudo Retener Había un propósito Específico Y era justificarte Levanta tu voz Sí Señor Te bendecimos Sí Señor Cordero Cordero Santo A ti A ti A ti A ti A ti Te damos Gloria Te damos Te damos La obra A ti Señor De levantar De levantar tus manos Al cielo Y reconocer Al Rey de Reyes Vamos Santo Santo Cordero Digno Cordero 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 Te bendecimos Tú eres digno Tú eres digno 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 Aleluya Ah si le vas Aplaudir Apláudele con todo Al que reina Por siempre Aleluya Cálmase Al que vive A su nombre Gloria Tantos dicen Amén Salmos 23 4 y 5 Dicen Aunque ande en valle De sombra de muerte Yo sabía Que usted se lo sabía Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán el aliento Dile al que está a tu lado El fuerte Camina contigo Y ha asignado Un ángel Que te defienda Y por tal razón Nada te podrá detener En el nombre de Jesús Dígale de nuevo El fuerte Camina contigo Porque los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Y el que tenga Palma conmigo Así Come on Come on Si señor Jehová es tu pastor Nada te faltará Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Él fue quien prometió Que iba a ser tu Dios Y aunque vengan miles Contra ti jamás podrán ¿Sabes por qué? Y porque el fuerte De Israel Contigo está El fuerte Camina contigo Guía tu destino A nada tengas temor El fuerte Está de tu lado Vigila tus pasos A nada tengas temor Y los que son libres Y los que son libres Pueden aplaudir Con carácter Al que reina Ya, ya Ya, escucha No hay que temer Su gracia y su favor Te cubren En cada amanecer Ninguna arma forjada Contra ti prevalecerá Alguien da un grito De júbilo Vive sin temor Ya no te angusties más Por lo que ves Hoy descansa en sus promesas Y no dudes Porque tu Dios está contigo En la tormenta Él es quien cuida Tu salida y tu entrada El fuerte de Israel Contigo está El fuerte Camina contigo Guía tu destino A nada tengas temor El fuerte Está de tu lado Vigila tus pasos Y a nada tengas temor Y alguien puede hacer ruido Y alguien puede hacer ruido aquí El fuerte Camina contigo Guía tu destino A nada tengas temor El fuerte Está de tu lado Vigila tus pasos Y a nada tengas Una vez más Hacemos ruido Para que vive Vamos Ruido de victoria Y escucha Lo que te voy a confirmar En esta hora El fuerte está contigo Y te cuida en el camino No tengas temor El venció al enemigo Alguien tiene que sonreír En este día Y decir El poderoso Está de mi lado Vamos Vamos El fuerte está contigo Y te cuida en el camino No tengas temor El venció al enemigo El fuerte está contigo Que te cuida en el camino No tengas temor El enemigo Y los hijos de Jehová Se respetan Porque el que se mete contigo Se encuentra de frente con él Sí, señor Paraná ¡Dame un grito de victoria En esta hora! Yo no sé si aquí se puede cantar Un coro dominicano Seguro ¿Usted está seguro De lo que está diciendo? Ani, tú eres responsable De todo lo que pase aquí Ok Entonces vamos a cantar este coro Que yo le puse Tambora Le puse guira Le puse saxofón Le puse trompeta Le puse las congas Y lo hice Un coro bien dominicano Mamita Pégale, pégale, pégale A ver si es verdad que usted Ay, 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 ay ¿Dónde está la gente Que tiene sangre aquí? Vamos, vamos Vamos Y esto dice así Y ya no digas más Que tienes un gran problema Y ya no digas más Que tienes un gran dolor Claro que no Ya no declares más Que vives en la miseria Y ya no digas más Que la deuda es tu dueña Háblale conmigo Háblale a la deuda Dile a la miseria Cuéntale al problema Que le vas a decir Que tienes un gran Que se escuche Que se escuche Vamos Que tienes un gran señor Y es más grande Abra, pero usted se escuche Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria Ajá Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria El que paga todas sus deudas Que tienes un gran señor Y todo el que libre Esa palma arriba de la cabeza Come on Y alguien dijo Y los muertos no le pueden alabar No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Claro que no Si puedes creer Si puedes creer Los muros caerán Alábale boricua Y en su nombre Victoria Tú tendrás Todos Háblale a la deuda Cuéntale al problema Hoy Dile a la miseria Que tienes un gran Que se escuche Vamos Y que es más grande Que tienes un gran señor Y el que acaba con la miseria Que tienes un gran Que acaba con la miseria Y el que atrasta tus problemas Que tienes un gran Y donde está la gente libre aquí Lo quiero conmigo Arriba Arriba Si eres libre En el día de hoy Goza Te demuestra Tu libertad Alaba A los puertorriqueños Dominicanos Colombianos Chilenos Todas las naciones A su nombre Gloria Dice que los cristianos No se gozan Eso es mentira Y todo problema Él puede resolver Y todas tus deudas Él puede pagar Él abre puertas Que nadie puede cerrar Y nada puede detenerlo Y nada puede detenerlo Que acaba con la miseria Que acaba con la miseria El que paga Todas tus deudas Que tienes Que tienes un gran señor Y si tienes las manos libres Dale Y yo digo Cristo Y usted dice Vive Cristo Cristo Y si eres libre Dale un grito de júbilo A su nombre Gloria Un viejito dominicano En esos cultos sabrosos Donde las cosas se encendían Cuando él sentía Ese gozo Que se apoderaba de él Él decía Y si alguien Se tiene que morir Ahora en estos alrededores Que se muere el diablo Que no es familia A mí El mismo viejito decía Yo no sé Como que hay cristianos Que andan con la cara Larga Como el que le deben Y no le pagan Como un machete voto O un bloc mal formado Si hay un grito Tan sabroso Que nos calienta la sangre Nos llena el espíritu Y no vaya hasta a movernos Alaba Wow Cómo poder estar triste Si Cristo nos ha rebosado De su gozo Cómo poder estar callados Cuando él ha inundado De su alegría Todo lo que antes Estaba triste y desolado En nuestras vidas Es imposible Que la gente entienda Que usted es libre Si usted no manifiesta Su libertad Así que en su casa En el trabajo En el coche Donde quiera que esté Manifieste el gozo Que Cristo le ha dado No lo calles No lo calles No lo limites A veces el hecho De tu manifestar Tu gozo Es suficiente Para que el ambiente Se libere En el entorno Donde estás Cuando usted comienza A gozarse en libertad Siendo usted Usted no tiene que comenzar Rica No, 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 no Eso no es gozo Eso es hablar en lengua Es un asunto Muy personal suyo Usted quiere hablar lengua Habla lengua todo el tiempo Que usted quiera Pero eso es otra cosa Manifieste su libertad Dele una sonrisa A alguien Dígale un buenos días Dígale a su esposa Que usted la ama Mirándola a los ojos Bese a sus hijos En la frente Siéntelos en su pierna No importa Que ya tengan 23 24, 25 Mami Yo tengo 43 Y cuando yo voy a casa Mami me dice Pupo todavía Eso por favor Lo editan en la grabación Para que ese nombre No sea Mi mamá todavía Tiene el valor De decirme Pupo Ella me dice Es que tú eres mi bebé Y yo me miro De arriba abajo Mi hija Mi hijo menor Ya tiene 20 años Y yo digo Wow, tremendo El poder del amor Hace cosas impresionantes Señores sean ustedes Sean libres Gócese Cristo te ha dado libertad Disfruta tu tiempo Vívelo 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 Disfrútalo Aprovechalo De hecho Quiero compartir Con ustedes Este canto A continuación Es el álbum Que estamos promoviendo La canción Se llama Canto Victoria El álbum Se llama Canto Victoria Y este canto Pues es mi testimonio Lo que me tocó vivir A mí me dieron duro Me derribaron Con armas de guerra Pero en mí Se cumplió Lo que dijo Jo Del polvo de la tierra Él se levantará A veces El error más Terrible Que el diablo Puede hacer Cometer Es golpearte Hasta llevarte Al polvo Si de allí Nos formó Dios Que limita Dios A ser con el que está En el polvo Con un corazón Contristo y humillado Dios te reestructura El diseño De una manera Con tanta perfección Que cuando te levantas La gente dice Adiós Y ese era el negro Pégale el codo El que está a tu lado Dile tranquilo Prepárate para cantar Victoria Vamos a cantar Victoria Vamos, vamos Vamos a cantar Victoria Vamos a cantar Victoria En lo que resta Del 2016 La próxima temporada Que se aproxima Aunque no sea Tu primavera Si es un fragmento De un invierno Tranquilo Canta Victoria Porque después del invierno Dios va a manifestar Su favor sobre ti Y hará que brilles Aleluya Como nunca antes Hayas brillado Levanta tu mano Y adóralo conmigo Escuchen mi historia Quisiste destruirme Y llevaste mi vida A la lona Me humillaste Me golpeaste Para que yo quedara En vergüenza Abusaste Y me heriste Con tus armas mortales De guerra Hasta hiciste Que llorar en público Una y otra vez Desde el suelo Entendí que mis fuerzas Están en el Dios Que no pierde batallas Fue por eso Que Él me levantó Para hacerte callar Y verte derrotado Y ahora llegó Mi primavera ¿Sabes qué hago ahora Mi primavera? Ahora me toca cantar Victoria Estoy parado en la ropa No hay tormenta No hay tormenta No hay tormenta que me haga mover Donde quiera que esté Donde quiera que esté Impostor 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 Traicionero Maligno Maligno No hay tormenta que me haga mover 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 Dios me dijo Dios me dijo que estará conmigo Donde quiera que esté Él me dará victoria Sí Señor Él me dará victoria Alguien Alguien tiene que aplaudirle Alguien tiene que aplaudirle con más garaje Vamos, 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 vamos Está diseñada tu victoria Déjenme compartir con ustedes Un breve consejo Tome su Biblia en la mano Por favor Maloguito le canto Unas 77 canciones más Que tengo disponibles No se preocupe Y si usted Pues al salir Se aproxima por allá Por estar los muchachos Usted podrá seguir cantando Con fe el sillón El año entero Sin ningún tipo de compromiso De alimentación Dios es bueno Abra su Biblia por favor En el capítulo 5 de Lucas Vaya al Evangelio de Lucas Capítulo 5 Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Estamos ahí en el capítulo 5 Vaya al versículo 4 por favor Y estaciónase conmigo en el verso 4 Y en el verso 5 Y dice así para Gloria del que está sentado en el trono Cuando terminó Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro ¿Cómo le dijo? Maestro Toda la noche Toda la noche Hemos trabajado Y nada Hemos pescado Más en tu palabra Más en tu palabra Más en tu palabra Echaré la red Amén 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 Que estás tan tranquilo Que estás tan tranquilo Sobre tu caballo Viendo incendiarse tu laboratorio Y Tomás Respondió Y dijo lo siguiente Doy gracias a Dios Porque no estoy perdiendo mi laboratorio Estoy viendo como frente a mis ojos Están quemando todos mis errores Y tengo una nueva oportunidad Para comenzar a elaborar nuevos experimentos Antes del 1914 En el 1879 El mismo Tomás Años más atrás Escuchó a su discípulo decirle No lo intentemos otra vez Porque ya más de mil experimentos Han fallado Y has fracasado Y Tomás le respondió Y le dijo Yo no he fracasado Yo he descubierto más de mil fórmulas Que no me han funcionado Pero no he fracasado Ni una vez Usted se preguntará Predicador ¿Y por qué usted inicia Hablándome de un hombre Que no tiene el Espíritu Santo? Que no tiene la unción Que no habla lengua Un hombre que no tiene el fuego Justamente de eso se trata Quiero ponerte Abrirte el corazón Hoy hablándote de un individuo Que no hacía horas de ayuno Y no tenía tiempo de oración Como usted y como yo Sin embargo logró descubrir Que él tenía dentro de él La capacidad De superar Los errores cometidos En el pasado Él tenía la capacidad De volver A tener un inicio Con excelencia Lo que pasaba En la vida de Tomás Es lo que quiero compartir Con usted en el día de hoy Todos en la vida De alguna manera Hemos probado El desagradable sabor Del fracaso ¿Cierto o falso? Todos Nadie aquí puede decir Yo no he sido Víctima del desagradable sabor Todos Todos hemos sido víctima Del desagradable sabor Del fracaso Alguna vez Lo hemos probado Es imposible Es imposible Que un ser humano Pueda desarrollarse Pueda Envolverse En cosas Y que en algún momento No tenga Que experimentar Esto que llamamos Fracaso Pero yo quiero Que usted tenga Pendiente esto Y quiero Desmontar Esta estructura De pensamiento Esta fortaleza Que ha bloqueado La mente De mucha gente Que la gente entiende Que todo lo que se llame Fracaso en la vida Está relacionado Con pecado Y hay formas De fracasar Que no necesariamente Son pecado Y hoy te voy a hablar De tres de ellas Pero antes de continuar Quiero que Que guardes este tema Echando a la red De nuevo Guarda este tema Echando a la red De nuevo Diga conmigo Echando a la red De nuevo C.S. Lewis Escribió lo siguiente Y dijo Satanás es un especialista Haciendo que Los seres humanos Recordemos Nuestros errores Del ayer Tratando de invadir El campo Que se llama la mente Porque Satanás sabe Que si él logra Invadir el campo Más poderoso Que el ser humano Tiene que es la mente Te va a vencer allí Y si eres vencido En cuanto a tus pensamientos Entonces todo lo físico Tuyo Nadie tendrá Que preguntarte Se notará la distancia Que estás derrotado Yo no sé Si usted ha conocido Gente que el 31 De diciembre Les está chorreando La grasa del lechón Por aquí Por acá Y tú le te acercas Y le dices Hermano ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? El día del padre La familia completa Le trae regalos Y le llena la casa Y tú te encuentras Con él Hermano ¿Cómo estás? Tú llegas a la fiesta ¡Ay! Despidiéndose el año Todo el mundo Está feliz Contento Tú te acercas ¿Cómo estás? ¡Ay! Eso no pasa aquí No me malinterprete Eso pasa de allá De donde yo vengo De aquel lado Del charco Santo Domingo Allá afuera Muy lejos de aquí No me malinterprete Personas que no han podido salir Y no han podido superar Ese charco En el que ellos se metieron Y todavía siguen patinando allí Quiero presentarte Tres formas de fracasar Que son comunes Y que nos golpean Que no están relacionadas Con pecado Número uno La falta de éxito Es fracaso ¿Qué es la falta de éxito? Corran Hay un negocio bueno Inviertan Metimos los chavos El asunto se derrumbó Solamente recuperamos El capital No nos ganamos Ni una peseta Eso es falta de éxito Usted no fue exitoso En esa inversión ¿Qué es falta de éxito? Te preparaste Comiendo pancake Cornflakes Huevos Batidos Cuantas cosas Subía a las escaleras de Rocky Volvías y la bajaba de espalda Te ibas Subías otra vez En un solo pies Te preparaste Soltaron el disparo No se asusten ¿Qué pasó? Arrancaste Los primeros 500 metros Adiós chicos Vas al frente Mil metros Anímeme por favor Estoy llegando Anímeme El tipo que comió Conflakes Pancake El tipo que comía steak Dale, dale, dale Que estoy llegando Cuando me faltan Cinco segundos Para llegar a la meta Viene un nego africano Que nunca ha comido Pancake Un tipo que practicaba Con un león Le soltaban un león Y le decía Si no cruzas el muro En 35 segundos Eres víctima del león Y usted comiendo pancake No pudo cruzar Y vino el negro Tuviste al borde Pero no llega Eso se llama Falta de éxito Muchos de nosotros A veces Le hemos hecho Preguntas al Señor Que no son necesarias Señor ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde fue que fallé? ¿Qué fue lo que hizo Mi familia? No, no, no No fue que cometiste Un pecado Es que no te diste cuenta Que hiciste un mal negocio Y el mal negocio Te trago ese resultado Y ese resultado Se ha convertido En la prisión Que ahora te hace Cuestionar a Dios Cuando Dios No debe ser cuestionado Quiero advertirle Que tenga mucho cuidado Porque la falta de éxito A muchas personas Los ha encarcelado A un nivel Que no los deja sonreír Hello Yo no tengo la culpa De que usted no se ha ganado Los 300 mil Por eso no me niegue Una sonrisa No limites Ni prives A tu familia De seguir recibiendo Tu cariño Porque Cuando tú pensaste Que ibas a tener Un resultado positivo Las cosas te salieron mal No mezcles La vaselina Con la mantequilla Aunque las dos sean suaves Una es para el pan Y la otra Es para el pelo De Felsi Jones Tenga mucho cuidado Con eso Entonces Ojo Abre el ojo La falta de éxito Es fracaso Número dos Resultado adverso El resultado adverso También Es una forma De nosotros Percibir Que hemos fracasado ¿Qué es el resultado adverso? Cuando usted se gasta Sembrando Lo que hablábamos Cuando tú te gastas Sembrando tu vida Amando a la gente Cuidando a la gente Dándole cariño a la gente Y de repente tú Te encuentras Abrazado de una ola Y tú dices ¿Qué pasó? No fue fulano ¿Cómo que fulano? Si fulano dijo Que tú dijiste Que aquello y lo otro Tuvo Tú dices No pero que fue Ese no puede ser Porque ese es mi hijo A ese yo le tiré el manto A ese yo lo levanté A ese yo le di la mano Yo lo cuidé Cuando él no era nadie Cuando era tira Y recomendado para hilacha Una frase muy dominicana Cuando este no valía nada Fui yo que lo cubrí Y esto nos golpea Y esto nos da duro Que fuerte es Cuando tú Tú te gastas Amando a alguien Y más luego Doblando dos cuadras Te das cuenta Que es el tipo Que te está clavando La espada Por la espalda En nosotros También esto se convierte En fracaso Porque nos traumatiza Y nos hace Ser a veces Cargadores O perdón Nos hace estar Llenos de culpa No eres culpable No eres culpable Suelta eso Y el que está a tu lado Suelta eso No fuiste tú Fue él Aunque el efecto Lo estés sintiendo tú Pero no fuiste tú El responsable del hecho Número tres Una breve caída También representa Un fracaso Una breve caída No significa Pecado Una breve caída Es lo siguiente Es algo bien sencillo No tienes por qué Complicarte Me encanta Ese suspenso Una hermana Llamada Elizabeth Fue invitada A la oficina De un pastor Pastor escocés En medio de un invierno Cruel Llama a la hermana Elizabeth Y le dice Hermana Elizabeth Cada vez que usted Abre su boca Y dice un aleluya Y un gloria a Dios En medio de mis sermones Usted no se imagina Cómo usted me afecta Usted me ofende Usted me hace sentir Incómodo Me distorsiona Los pensamientos Yo estoy disertando La palabra Y usted Gloria a Dios Aleluya Cállese la boca La ancianita Viuda Temblorosa Dice Pastor Pero yo solamente Estoy tratando De reconocer Aquel que me cambió La vida Yo lo único Que amo Es alabar A mi esposo Al que me consuela Usted no sabe Lo que yo vivo Él está ahí Conmigo En esos momentos Si pero por favor Sea más discreta Diga Y para que usted Entienda Que yo Le amo Y le respeto Quiero que Usted tenga Estas dos frazadas De muy alta calidad Para que se abrigue Bien el frío Pero no me diga Aleluya Ni gloria a Dios La hermana Elizabeth Aceptó La frazada Y dijo Ok La primera semana Excelente El pastor disfrutó Sus sermones Y la hermana Elizabeth Estaba ahí La segunda semana Pero la tercera semana El pastor invitó Un negro que suda Así como Felsi Jones Y aquel Predicador En un momento El sermón Comenzó a narrar Parte de su historia Y dice Yo recuerdo En mi pasado Cuando yo no era nadie Cuando yo estaba sumergido En el fango Y las bacterias Y los microbios Cubrían mi piel Juan 3.16 Dice que Él me amó tanto Que metió su mano Envió a su hijo Metió su mano En el fango Me sacó de allí Y la hermana Elizabeth Comenzó a recibir aire Como esos globos De cumpleaños Y comenzó a inflarse Y yo recuerdo Que cuando el Señor Me sacó del fango Se me veían las llagas Y la hermana Elizabeth Comenzó a inflarse Y el Señor Me pasó Esa pomada sanadora Y la hermana Elizabeth Iba inflándose ya Y de repente Dice el predicador Y me lavó Y la hermana Elizabeth Del diablo Alguien que era Una escoria En la sociedad ¿Cómo te atreves A callarle la boca A alguien que por dentro Lo único que tiene Es un mapa De agradecimiento Que por cualquier rincón Y dile Tú no eres un fracasado Díselo Una breve caída Me caí Me dejé confundir Me tumbaron De mi lugar Me sacaron De mi habitad Su nombre Gloria Si alguien No soporta Tu gozo Que se mude Mi señora Mi señora esposa Me dice Que en un tiempo De su vida Ella escuchaba Una canción Y esa canción La sostuvo En medio de su proceso Hermana Anny Y ella escuchaba Esa canción Que dice Me tocó escribir Esa canción En un tiempo Muy difícil De mi vida Y ella dice Que esa canción Le ministraba Y le ministraba Y le ministraba Y le ministraba Y los hermanos Que iban a su casa Le decían Y tú no vas a cambiar La canción Y ella dice Bueno hermano Usted me disculpa Pero ese radio No se mueve Y esa es la canción Que usted va a escuchar Y si usted no quiere Escuchar Entonces tápese Los oídos Hay espíritus Que van a querer Involucrarte En su territorio Hay gente por ahí Que no entiende La visión de la casa No entiende Los años De sacrificio Que se han pagado Y te van a querer Tumbar Sal de ahí Una falsa doctrina Ahí adentro ¿No viste Que el pastor Hasta el pelo Se le cayó Del pecado que tiene Y usted Respóndale Y dígale No fue que se le cayó Por el pecado Fue que la unción Fue tan fuerte Que se lo quemó A su nombre Gloria A su nombre Gloria No fusiones Fracaso Con tu identidad Nunca cometas El error De llamarle El resultado Adverso A una breve caída O a la falta De éxito Mi identidad Se manchó Se ensució Ya no soy Quien soy Nunca fusiones Fracaso Con tu identidad Las breves Tribulaciones Que tenga que enfrentar En la vida No la mezcles Con tu identidad Que nada Te quite Tu libertad Que nada Te cambie Tu sonrisa Haga como dice El apóstol Pablo De ahora en adelante Nadie me cause Molestias Gálatas 6 17 Porque yo llevo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Señor Jesús Cuando Pablo Estaba hablando De marcas Pablo estaba Hablando De marcas Físicas Pablo estaba Hablando Me han azotado Con varas Cinco veces Pastor 39 veces 40 veces Menos una Son 39 Esto equivale A 198 Azotes Dice Pablo Me han pegado 198 Azotes Y yo no he Cambiado Mi forma De ser Yo no he Cambiado La libertad Que tengo Mi piel Lacerada No tiene que ver Nada con mi Identidad Porque mi Identidad No la expresa Mi piel Las arrugas No te preocupes Por ellas Tus arrugas No determinan Tu identidad Tu identidad La determina La libertad Que posea Tu alma Hello Alguien que Levante la mano Pablo dice He sido azotado Con varas Tres veces 117 veces Me han pegado Vara Me han pegado El látigo Con puntas de metal Con puntas de hueso Me han lacerado La piel Me han golpeado Cada vez que me pegaban Esta vara Me dejaban El morado Pero con todo Yo salía Y me levantaba Y levantaba la mano Y decía Gloria a Dios Por eso usted encuentra Que cuando está En el calabozo Allá en Filipos Allá Allá En lo más profundo En lo más adentro En vez de decirle A su compañero Vamos a morirnos Vamos a morirnos Ahora Pablo le da Un deseo Que le da A la gente Que tiene identidad Los únicos Que pueden cantar Te dije ayer Que los únicos Que pueden entender El poder que tiene La música Son aquellos Que están relacionados Con una verdadera Libertad del alma Presta atención Presta atención Y Pablo Pablo Allá en el calabozo De más adentro No le da el deseo Que le da A los fracasados Los fracasados Dicen Ay señor Hasta aquí Entrego el espíritu No Pablo dice No, 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 no Le dice así La tengo un deseo Si la secuestiona Y le dice Que deseo Podrás tener A esta hora La medianoche Está terminando Un ciclo Dice Pablo Si justamente Está terminando Uno pero comienza Otro Y Dios no repite Postalita Si no me mató Ayer hoy Me tendrá de pie Y Pablo le dice Así la tengo Deseo de cantar Oh my God ¿Quiénes son Los que cantan? Los que tienen El alma alegre Los únicos Que cantan Son los que tienen El alma alegre Y Pablo Entendió Aquella ley No contristeis Al espíritu La entendió Y la anexó A su sistema De vida Que luego Y Pablo le dice Así las quiero cantar Y si la le dice ¿Y qué vas a cantar? Y Pablo dice Tengo la canción La tengo Ahí la tengo Yo no sé Si el pianista Se fue Se fue Hay un pianista Ahí No te preocupes Chicos Yo te doy La ofrenda Después del culto Acompáñame Ven Acuérdame Hay que hacerle Un chequecito Al hombre ¿Sabes? Escuche Escuche ¿Qué fue lo que Pablo le dijo A Silas? Por eso te estoy Diciendo Que no fusiones Una breve caída Un resultado adverso La falta de éxito Con tu identidad Tienes que estar listo Para volver a echar La red de nuevo Porque esta breve Tribulación Que estamos viviendo Ahora Lo único que va a provocar Nosotros Es un más excelente Y eterno Beso De gloria O sea Déjame decírtelo De otra manera Déjame decírtelo De otra manera Lo que quedó Lo que quedó de ti Después de vivir Estas experiencias Era lo necesario Que Dios Estaba esperando Para construir El diseño Que será conocido En las naciones Así que no te preocupes Por el gallinero Que en los próximos días Se va a convertir En el más extraordinario Palacio Levanta tu mano Y alaba Y Pablo 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 mira a Silas Y Silas le dice Pero que es lo que vas A cantar Inicia Y Pablo mira a Silas Y toma posición Amarrado Fíjate Atado Con grillos Tenía los pies Metidos en el cepo Cadenas Desangrados Deshidratados Frío En el calabozo Más adentro Y Pablo dice Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ani Ani Pablo dice Puedes tener Paz en la tormenta Y Silas se queda mirando Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Y aun con tu mundo Hecho pedazos Y el Señor Guiará Tus pasos En paz En medio De la tormenta Y este espíritu De libertad Conquista el corazón De Silas Yo tengo derecho A imaginarme cosas Puedo usar el poder De la imaginación Si la imaginación Me daña para mal Porque no me puede Bendecir para bien Y Silas le dice Yo también tengo La mía Abriste la fuente Por eso tienes que aprender A seleccionar la gente Con quien compartes Tu tiempo de calidad Dos ciegos Se van al hoyo Pero dos que ven Comparten Por donde está El peligro Le advierten Por donde caminar Para llegar A la próxima temporada Levanta la mano Y adóralo No te juntes Con gente Que no tenga fe En su vocabulario Y cuando te vayas A juntar con ellos Conviértete en el bálsamo Sanador Pero no vayas Con una esponja abierta A absorber Lo que ellos tienen No, no, no Para contaminarte No, vete con la espada Del espíritu Para cortarle Todas aquellas impurezas Y declarar libertad Del espíritu Sobre su vida Y el espíritu De libertad De Pablo Se le pega A Sila Y Sila dice Yo también tengo La mía Y Pablo dice Métele Y Sila arranca Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios El apóstol dijo Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos llamó El que nos sacó De las tinieblas Y ahora nos ha colocado En una luz Extraordinaria Digna de que todos La reconozcan Dile al que está a tu lado Tú eres libre Chico No camines Como un esclavo Es cierto que tropecé Es cierto que el resultado Adverso me visitó Es cierto que tuve Falta de éxito El negocio No me fue bien Tuve que moverme De la casa Tuve que entregarla Pero yo no estoy ligado A esa línea Esa naturaleza No es parte de mi esencia De la naturaleza Que yo soy Del linaje De donde yo vengo Me lo explicaron Desde el principio Gobierna lo que vuela Gobierna lo que camina Y gobierna lo que está Debajo de las superficies De las aguas Desde el principio Me dijeron Tú no eres cola Tú eres cabeza Lo único que tienes que hacer Es obedecer No apartarte De la palabra Del eterno Que te dice Si obedeces Lo que sale de mi boca Todo lo que tú Emprendas en la vida Aunque aparente caerse No, 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 no En mi voluntad Siempre estará de pie Alguien grite Aleluya Ya casi me voy Me voy Este reloj No para Una cosa de los relojes Que tenemos que Tener pendiente Ayer me dieron Una enseñanza Poderosa Sobre eso Vaya al verso 5 Por favor Rápido El verso 5 Toda la noche Hemos estado trabajando Esa la exclamación Que sale De la boca De Pedro Ahora que fue Lo que pasó Déjeme ir un poquito Más atrás Para llegar A este verso 5 A la orilla Del lago De Genezaret Los empresarios De la pesca Simón y sus compañeros Dice el texto Que estaban Lavando sus redes Lavar las redes Significa Se terminó El tiempo de pesca Y ya nos vamos Para casa El tipo Que usted va a conocer En esta historia Llamado Jesús Viene con un gentío Con una multitud Porque abrió su boca Abrió la fuente Y estas palabras Se convirtieron Como bálsamo A la multitud Y dice que la multitud Le seguía Por causa Del resultado Extraordinario De lo que salía De su boca La gente se enamoró De su vocabulario Y comenzaron a seguirlo El asunto Se complicó No había en el lugar La comodidad Para Jesús Estar en un alto Para hablarle A la multitud Y de repente Jesús se da cuenta De los tipos Que están lavando Sus redes Y se aproxima a ellos Y les dice A Simón Específicamente Le dice a Simón Cuando usted analiza El verso 3 El verso 3 El verso 3 Dice Y Jesús les rogó A Simón Que le prestara la barca Y que la apartara Un poquito Un poquito Un poquito De la orilla Para el poder hablar La multitud Preste atención Aquí hay algo Interesante Que usted tiene que ver Llegó la hora De ir a casa Llegó la hora De ir a casa Llegó la hora Del descanso Pero llegó la hora Del descanso Con estos 3 traumas Pastor Que posiblemente Podían provocar Algo mayor En Simón Y en sus muchachos Se manifestaron Las 3 cosas Tuvieron falta De éxito Tuvieron una breve caída Y recibieron El resultado Adverso Ese día Lavaban sus redes Y nada Habían atrapado Ese día Jesús llega En el momento Donde los muchachos Dicen Se acabó el día Estamos frustrados No terminamos nada Y en ese preciso momento Viene la intervención No para el milagro En este momento En este momento Viene la intervención De la entrada Por eso te encuentras En el libro de Mateo Jesús dice Yo estoy a la puerta Y llamo Estoy a la puerta Hasta donde O sea No eres tú Que lo andas buscando A él Es él Que te anda buscando A ti Siempre ha sido Él el que ha propiciado El buscarte Por eso fue que Le dijo a Gedeón ¿Sabe por qué? Te mandé a sacudir El pueblo Para que cuando tú llegues No digas Fue el brazo de Gedeón Si no fue el brazo Del eterno El que me dio la victoria Yo soy el que propicio La victoria Jesús es el que propicia La conversación Le dice Te ruego Se somete a la ley De la obediencia Y le dice Por favor Te ruego La propiedad De quien era De Simón Si la barca Era de Simón Como la barca Era de Simón Jesús no podía venir Como dueño Sin tener una relación De amigo Porque todavía No se había fusionado Esto de seguidor Y maestro El asunto estaba Por iniciar Por tal razón Jesús Le dice Te ruego Te pido Que en tu propiedad Me dejes entrar Préstame tu propiedad Simón No se resistió Y le dijo Ok Simón vio la necesidad De la multitud de gente Quizás ahí estaban Los primos de Simón Quizás ahí estaba Una tía Diciéndole Si préstasela Simón Queremos escucharlo Quizás estaban Los chamaquitos Que siempre estaban Esperando los pececitos Pequeños Si dásela Más Préstasela Finalmente Simón cede Y le presta La barca Ahora la cosa Se pone interesante Se pone interesante Interesante El escenario Comienza a cambiar Porque de un favor De una ley natural Se está casi desatando Una autoridad eterna Presta atención Después que habla La multitud Vamos al verso 5 Otra vez Jesús que termina Su diálogo Los muchachos cansados Mirándolo Es impresionante Una noche Un resultado adverso Una noche Falta de éxito Una noche Una breve caída Y ahora tenemos Que escuchar Este rabino Disertar su mensaje Y para colmo Ahora nos da Una orden De que vayamos A pescar Esto era Lo más Extraño Que le podía Pasar A un empresario De la pesca En el lago De Genesaret Pregúnteme ¿Por qué? Bueno con ese ánimo Me voy por esta puerta Muchas gracias Por su estima Me voy por esta puerta Pregúnteme ¿Por qué? Les voy a decir A ustedes Usted se imagina Yo cansado De trabajar Y que llegue El pastor A mi casa Y que hablarme De la palabra Una noche Difícil Que venga el pastor A darme un consejo Una noche Difícil Y que venga El pastor Supuestamente A tener una intervención Una consejería ¿Sabe por qué A veces nosotros No vemos el resultado De lo que está planificado En la agenda de Dios Para nosotros? Porque a veces Nos resistimos Es justamente Ese momento Que Dios necesita El difícil Para ir a operarte Con su victoría Sacarte esa sangre mala No es el momento Donde tienes la despensa llena Cuando tú tienes La despensa llena Tú ni vienes al culto A veces Bueno pero eso no pasa aquí Eso pasa allá Por eso yo le enseño A los muchachos Y le he hablado A mis hijos Los días oscuros Enciendan la luz De Cristo Los días difíciles Cantemos victoria Los días de dolor Celebremos Como los que tenemos Libertad Toda la noche Hemos trabajado Dice Simón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me dices Que vayamos otra vez Ahora? Y fíjate que La diferencia Del verso 3 El verso 4 Y el verso 5 Es que en el verso 3 Y 4 Jesús está pidiendo Un favor Ahora en el verso 5 Hay un imperativo Echar Vuestras redes Para pecar Es una orden No es un favor El favor te pedí Para montarme En tu propiedad Pero te doy una orden De que atrapes Preste atención Que este te va a bendecir Por el resto de tu vida Si lo descubres Jesús te va a pedir El favor Déjame entrar Pero una vez Tú entres ¿Sabe lo que Él te dice? Tú cenarás conmigo Te voy a dar La comida gratis Jesús le dice Déjame entrar Porque el próximo capítulo Que se va a abrir En tu vida Es que yo te voy a dar La orden De que recibas De lo que yo tengo Guardado y diseñado Que está dentro De mi gobierno De lo que es mío Parte de mi creación Te la voy a entregar En este día Hello Levanta la mano Y alábalo en esta hora Te pedí permiso Para entrar a tu barca Pero yo te voy a dar La orden De que tú puedas Atrapar Con tus propias manos Parte de mi creación Seguro Déjalo entrar Déjalo que entre A tu barca Hace rato Que te está tocando La puerta Lo único Que necesitas Para poder ver La restitución En tu vida No es llamar A otra oficina Y comunicarte Con otro psicólogo Lo que necesitas Es dejar Que Jesús Se meta En tu barca Porque cuando Él se meta En tu barca El panorama Va a cambiar Aunque por un breve Tiempo No entiendas Lo que está pasando Observa Escucha Y prepárate A abrir tu corazón A obedecer Simón observó Escuchó el discurso Ahora escucha El mandato Bogamar adentro Salte de la orilla La orilla Es para los Desconocidos Lo profundo Es para los que Se van a convertir En mis amigos Te voy a enseñar Cosas de profundidad Le dice Jesús A Simón Vámonos para adentro Vámonos aparte Que lo que te voy a revelar Hoy Te va a marcar La vida para siempre Va a abrir Una fuente En tu interior Que nunca más Será igual Y Simón Obedeció la palabra Te acuerdas de Moisés Cuando el Señor Le da la instrucción Alabado sea el nombre Del Señor Te acuerdas Cuando el Señor Le dice a Moisés Vete Llama Llama a mi pueblo Sácalo Enséñale que yo soy El que soy Éxodo capítulo 3 Y Moisés dice Y yo que le voy a decir Cuando yo me pregunte Quien me invitó Y el Señor le dice No te preocupes Solamente dile Yo soy Yohei Bajé Y dile yo soy El que soy Con eso será suficiente Dile yo soy El Dios de Abraham El Dios de Isaac Yo soy el Dios de Jacob Y ellos me van a conocer Tú tranquilo No te preocupes Solamente Dilo que el Señor Te está diciendo Que diga Haz lo que el Señor Te está diciendo Que haga No te preocupes Por nada extra Solamente haz eso Y te será suficiente Y Simón escucha La voz de Jesús Que le dice Boga mar adentro Y le dice Muchacho vámonos Y se fueron mar adentro Cuando están mar adentro Entonces le dice Echad vuestras redes Para pescar Y me imagino Que la reacción de Simón Es hacerle un breve análisis Al maestro No es hora de pesca La temperatura Aquí en el desierto En el lago de Genezaret Que es un lago Con limitación De corrientes De agua La temperatura Cuando sube aquí 110 grados 115 grados La temperatura Se calienta El agua calienta Y los peces Se van a lo profundo Buscando Como sobrevivir Maestro Esta no es hora ya De la pesca Ellos salen de noche Cuando la temperatura Está fresca Y las aguas Están cómodas Para ellos Venir a buscar oxígeno Ellos Ellos no están aquí A esta hora Y Jesús le dice Echad vuestras redes Para pescar O sea llega un momento Donde no te estoy Pidiendo un favor Te estoy Dando una orden Cuando Dios Te dé una orden No lo entiendas Como que Él Te está suplicando Porque si no Lo haces tú Lo hará con otro No pierdas Tu oportunidad Así que no te conviertas En un llorón En un lagrimoso En un Lo digo Seguro Seguro No te conviertas En un baboso Ni las babas Ni las lágrimas Ni la secreción nasal Mueve el corazón de Dios Lo que mueve el corazón de Dios Es un hombre Que preste su corazón Para obedecer a su palabra Dios no anda buscando llorones Dios no quiere más lágrimas De cocodrilo Dios está buscando gente Que de verdad Le diga estoy dispuesto A entregarlo todo Por mi familia Estoy buscando un hombre Que le diga a su mujer Mami perdóname Fallé Hoy me arrepiento Que reúnas a tus hijos Y le digas Lo hice mal Me fui de boca Me escocoté Pero hoy estoy aquí Renovado Dispuesto a cambiar de vida Y a restituir Todos los errores Que cometí en el ayer Estoy dispuesto A sacar Todo efecto Del fracaso De tu corazón Levanta la mano Y adóralo Y todo aquel cuestionamiento Estaba pasando Por la cabeza De los muchachos Este maestro No sabe Este tipo Tiene una bata Que le llega a los tobillos Este hombre Lo que sabe Y habla de la multitud Este hombre Nunca lo hemos visto Por aquí Acuérdate que Él es el Rey De todo lo creado Y toda la creación Adora y exalta Y reconoce Su nombre Quien te está Haciendo la invitación No es un abogado Común y corriente Que va a ver Si puede ganar Tu causa Es aquel Que ya justificó Tu causa Lo único Que Él quiere Es entregarte El resultado Victorioso De la misma No te resista Gloria a Dios Gloria a Dios Y Simón le dice Señor Más en tu palabra Es aquí donde está La victoria De todo creyente Que se dispone A escuchar La voz de Dios Te acuerdas Cuando Job Trajo el libro De argumentos Y venía A presentarle Sus quejas Al Señor El Señor Le dice No hables Muchacho Guárdate Guárdate Todas tus quejas Porque ya yo Conozco Cuál es el resultado De tu transición No te preocupes Por hablar Lo tuyo Está hecho Mujeres No se quejen Con sus maridos Soporten Como buenas Edificadoras Como portadoras De un diseño Déjeme soltarle Esta verdad Mujeres Ustedes Son ayuda Idónea ¿Sabe Qué significa Eso? Que ustedes Tienen Todos los Elementos Necesarios Y suficientes Para que Cuando ese Hombre Se caiga Ustedes Los puedan Levantar No te Desesperes Espérate Un poquito Más Múdate Como Ana Al altar No pelees Con el Cana Ni con Los hijos De Penina Cánsate De ese Sistema De estar Quejándote Tanto Y cambia El quejarte Dile Dile Tranquilo 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 Déjeme Escuchar Esto Que está Subiendo Con olor Fragante Y es Una mujer Que me está Diciendo Papito Lindo Te reconozco Ya no le voy A llorar Alcana Ya no le voy A llorar A Penina Ni a sus hijos Ya yo no No la voy A tolerar Como mi rival Ya no me voy A conformar Con las palabras De mi esposo Vine a hablar Contigo Papito Lindo Sabes que Si tú Me das un hijo Sabes lo que yo voy A hacer Lo voy a convertir En una ofrenda Y lo voy a dejar Permanentemente En el altar O sea Permanentemente Te voy a tener Una actitud De agradecimiento Contigo Siempre te voy A recordar Siempre te voy A honrar Siempre te voy A alabar Siempre te voy A adorar Y el padre Dijo Me gusta Lo que está Saliendo Del corazón De esa mujer Cuando dejes De llorar Y comienzas A llamarlo Como debes Llamarlo Y comienzas A decirle Abba Entonces el fracaso Va a tener que Comenzar a recoger Todos sus motetes Y hacer una fila Cuando tú comienzas A reconocerlo a él Tú no tienes Ni siquiera Que reprender al diablo Porque te estás Convirtiendo En alguien resistente Y Santiago dice Resistir Y cuando tú resistes Le estás diciendo Dios Tú eres Tú eres Cuando el diablo Ve la reacción De un hombre De una mujer Que le dice Al fracaso Dios está aquí Entonces Dios Se levanta Y el diablo Tiene que salir Corriendo de tu lado Pégale un codazo A alguien Y dile No te rindas Me voy Me voy Me voy Pedro hizo Lo más importante Pedro hizo Lo más importante Igual que Ana Pedro no se excluyó Si quieres salir De tu fracaso No te excluyas Reconoce Que fracasaste O reconoce Que viviste El resultado adverso La falta de éxito Estás aquí todavía Solo reconoce No busques Un tercero A quien echarle la culpa No que fue el otro No, no Tranquilo Tranquilo Usted lo decidió No te obligaron Tú lo decidiste Y si ya lo hiciste Tienes una nueva oportunidad Para demostrar Que tienes la capacidad De levantarte Y Simón hizo lo correcto Ok Señor Aunque hemos trabajado Toda la noche A nuestra manera No nos funcionó Más en tu palabra Simón tampoco dudó Simón utilizó Una verdad La cual cautivó El corazón de Jesús Simón dijo Más en tu palabra Más en tu verdad Más en tu convicción Más en tu resultado Yo voy a echar Las redes Yo necesito Dos hombres fuertes Que vengan aquí Rápido Dos hombres fuertes Dos hombres fuertes Necesito dos hombres fuertes Que vengan Dos hombres fuertes Dos Dos hombres fuertes Dos con dos Es suficiente Vente Vente Gracias papi Mira el resultado Del esfuerzo De Simón Mira lo que La falta de éxito Provocó en Simón El resultado Adverso Y una breve caída Lavaban sus redes ¿Qué hacían? Lavaban sus redes Sin haber atrapado Nada Ahora mira el resultado De las mismas redes Cuando las redes Se echan En el nombre De Jesús Yo soy la red Tómenme Por acá Láncenme Suavecito Chicos Ustedes están fuertes Este tiene mala intención Viste Se estaba Láncenme Suavecito Láncen Láncen las redes Saquen las redes Sin pescado Déjame quitarme esto Vamos No, no Tranquilo El tipo está pescando En serio Láncen las redes En el nombre De Simón Sáquenlas Láncenlas Sáquenlas Eso es en el nombre De Simón Después Después que el panorama Cambió Después que Jesús Entró en el barco Las mismas redes Que estaban limpias Ellos no sabían Para qué La estaban limpiando Pastor Nunca se imaginaron Que ese día La estaban limpiando Para ver La pesca Más poderosa De su vida Mientras Simón Pensaba Que ese día Se iba a llevar El trauma Y la frustración A su casa Y que iba a guardar El fracaso En el baúl En la despensa Simón nunca se imaginó Que ese día El Señor Permitió que sus redes Salieran vacías Porque iban a vivir Una nueva experiencia Más en tu palabra Más en tu palabra Más en tu palabra Echaremos la red Echaremos la red Echaremos la red Saquen las redes Saquenlas Saquenlas Saquen las redes Que las saquen Saquenla Saquenlas Que las saquen Dice la Biblia Que las redes Se rompían De tantos peces Lo siento chicos La pastilla Antihipertensiva Gracias Las redes Se rompían Porque cuando Las echas En la palabra De Jesús Tus redes Jamás van a Retornar vacías Cuando tu fracaso Se encuentra Con Jesús De frente Jamás será fracaso Se convertirá En honra Cuando tu fracaso Se encuentra Con Cristo No será fracaso Se convertirá En honra Cuando esa familia Que viste caer Ante tus ojos Tú provocas Que se encuentre Con Jesús Ya no será Una familia Caída Sino una familia Restituida Prepárate a echar la red De nuevo Prepárate a echar la red De nuevo Por tu familia Por tus hijos Por tu casa Por tu empresa Por tu ministerio Por tu salud Háblele al infierno Hoy Háblele con claridad Y dígale No voy a ser Más esclavo tuyo En el nombre De Jesús Voy a echar la red De nuevo Yo también fui golpeado Yo también fui herido Y maltratado Yo conocí Lo que es el desagradable Olor del polvo Porque mis narices Los rozaron Por mis fosas nasales Sentí el efecto La alergia Que produce Estar cerca Del polvo Pero un día Dios me habló Y me dijo Cállate No hables más No te quejes más Solamente Créeme Y con creerme Será suficiente Te voy a bendecir Te voy a honrar Ani en el año Más difícil De mi vida Con deudas Millonarias Dios me hace estar Un año En mi país Sin salir A ninguna parte Muchos me veían Y entendían Que ya mi destino Se había borrado Muchos me miraban Con pena Recuerdo cuando Los abogados Y los alguaciles Me decían Deje esta tú No sales Te vamos a meter En la cárcel Recuerdo que una tarde Le dije a uno No te preocupes Yo te voy a pagar Porque yo tengo Un gran señor Que es más grande Que el problema Él me dijo A ti no te saca nadie Yo le dije Tus ojos lo verán Y un día Me fui a la presencia De Dios Le dije Señor Ten misericordia De mí Él me dijo Créeme Pero sin lágrimas Y sin babas Y sin moscos Créeme con fe Yo le hablé A mi corazón Y comencé A caminar Y los mismos Que me vieron Oliendo el polvo Son los mismos Que hoy Llegan a mis empresas Y me piden favores Compañeros Que antes me condenaron Ahora llegan A mi estudio De grabación Y me dicen Por favor Me puedes regalar Unas horas Me permites Grabar un tema En tu estudio Los que me vieron En desnudez Ahora ven la línea Porque Dios Me ha prosperado Con mi propia línea De ropa La línea Felsey Jones No te he hablado De eso Porque eso no es necesario Cuando hay palabra Pero ya tú vas a probar Las mejores chacabanas Que se han hecho En el mundo entero La fabrico yo papito La línea Felsey Jones Así que prepárese Para que pronto La ve inundando En la Florida Aquellos que me vieron Envuelto Bajo el efecto Del resultado al verso De una breve caída De la falta de éxito Que estaban celebrando De este lado Fueron los mismos Que en sus narices Dios Les permitió ver Cuando su mano poderosa Me levantaba Y me sacudía el polvo Yo vine a animarte En el día de hoy Yo no vine a traerte Ninguna revelación No vine a traerte Nada que tú no sepas Vine a recordarte Cosas que ya tú has vivido Que solamente tienes Que removerle Un poquito el polvo Para que te acuerdes Que están bien escritas En la tabla de tu corazón Yo vine a hablarle A hombres A hombres A hombres Que en un tiempo Lo perdieron todo A hombres que tenían Sus redes colgadas A hombres que pensaban Que ya no se podía Vino Jesús hoy A desafiar el clima A desafiar Los límites De tu razonamiento En el momento Que tú crees Que no se puede Es lo necesario Que él necesita Aleluya Para él hacer El milagro poderoso Que él diseñó Para ti Hombre que estás aquí Comienza hoy Hoy, hoy, hoy A quitarle el polvo A ese capítulo De tu vida Y dile Jesús Más en tu palabra Yo voy a echar La red de nuevo Y vas a ver Un milagro Sin límites A tu favor Me voy Me voy Te dije que me voy Pero quiero orar Quiero orar por aquellos Que llegaron a este lugar Arrastrando Los efectos De un fracaso Aquellos Aquellos que el resultado Adverso Una breve caída La falta de éxito Los golpeó Y los maltrató Usted que ha vivido Sin Jesús Usted que no visita Ninguna iglesia Y que hoy quiere ser Parte de esta familia De la familia de Cristo Quiero orar por ti Amigo, amiga Si estás aquí Sal de la banca Rápido Que quiero orar por usted Usted que todavía No pertenece A ninguna iglesia Y dice Hoy yo quiero levantarme Yo quiero entregarle Mis fracasos a Jesús Salga, venga Quiero orar por ti Ahora Venga, rápido Al altar Corra, corra Yo sé que hay gente aquí Que necesita salvación Si eres de lo que necesitas Salvación Salga rápido Que te estoy esperando Te estoy esperando Para que hagas hoy Un nuevo pacto Allí viene Levántate Corre, corre, corre Corre Jesús te dice Tráeme tus cargas Tráemelas Que yo te voy a hacer Descansar Amigo, amiga Por favor No te vayas de aquí Una vez más golpeado Hay medicina En este lugar Para salvarte Hay medicina Para restituirte Aleluya Para cambiarte La esencia Levántese hoy Dígale Señor Te necesito ¿Dónde están los muchachos Que estaban cantando? Algo está cayendo aquí Venga muchachos Por favor Algo está cayendo aquí Venga muchachos Venga muchachos Acompáñenme Y es tan fuerte Sobre mí Alguien más dice Yo quiero a Jesús Yo quiero servirle hoy Yo necesito ese cambio En mi vida Yo necesito echar la red En su palabra Amigo Estás aquí Gloria a Dios No te preocupes Hijas Esas lágrimas Van a ser recibidas En bandejas de oro Porque un nuevo cambio Llega a tu vida Vete esposa Esposa mía Dale un abrazo A esa mujer Por favor Corre Abrázala Porque hay una transición Hoy en su vida Sigue Sigue caminando Amor Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Alguien más dice Yo quiero a Jesucristo Y salga de la silla Vamos salga Algo está cayendo Hay más gente Hay más gente Hay más gente Que necesita a Jesús Venga levántese Es tan fuerte Sobre mí Uf Hay una presencia Sanadora En este lugar Mis manos levantaré Él no falla papito Nosotros fallamos Él no falla Y su gloria tocaré Con todo Dale con todo Lo que te queda Con todo No le niegues nada No está cayendo aquí Dáselo todo Y Él te va a restituir Te va a devolver Todo lo que te robaron Todo te lo va a devolver Pero dale con todo Gástate en su presencia Métete en su palabra Ten intimidad con Él Una relación íntima Y su gloria Luego vas a tener Un micrófono en la mano Hablándole a las multitudes Diciéndole a ese Dios Diciéndole a ese Dios Que cambie Y que sal Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Sí Sí Está cayendo Su gloria sobre mí Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria está sanando Su gloria está sanando En esta hora Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Ahí donde estás Recibe libertad En el nombre de Jesús Levanta tu mano Usted que pasó al frente A recibir a Jesús En su corazón Usted que vino hoy A buscar una nueva experiencia Con sus manos levantadas Haga esta humilde oración Conmigo Y diga Señor Jesús En este día Vine a echar la red En tu palabra Por lo tanto Renuncio A mis decisiones Renuncio A mi vida pasada Renuncio A esa antigua naturaleza Hoy Me lavo Y me purifico En tu sangre Hoy Hago pacto contigo De servirte De servirte Con fidelidad Y lealtad Hasta el final Toda maldición Toda maldición ancestral La cancelamos Está cayendo Está cayendo Y la iglesia aplaude Y la iglesia aplaude La iglesia aplaude En celebración a Jesucristo Vamos Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Todo el mundo Usted En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro a mis hermanos En lo que resta De este 2016 Más fuertes que nunca Que reciban fuerzas Como la del búfalo Que tengan la autoridad Y el gobierno Como el legón Y que tengan Señor La agilidad Y la vista De águilas En el nombre de Jesús Que estas actitudes Se adhieran Señor A su sistema Y que nada los detenga Hasta alcanzar Señor Su destino En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Dar un aplauso a Cristo Muchas gracias Dios me los bendiga Tremendo Ya nos vamos Denme cinco minutos Solo cinco minutos Yo sé que hay que recoger los niños ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Rapidito escuche bien De hecho Felsi Si necesito un modelo Para los clásicos A mí me queda todavía curva Y zapatos Mira y media Tú haces media así Felsi ¿Así? ¿No? Si no pero las medias así Son tremendas para los clásicos Porque ahí están los viejos Yo soy un clásico Vamos a darle un aplauso A Cristo por la vida De Felsi Su esposa Escuche ya nos vamos Nuestro hermano Felsi Tiene su música Hay una mesa Ahí detrás y por tres CD Son 25 dólares Yo usted vio la clase de música Tremenda Y usted puede sembrar esa semilla Y los hombres Me han preguntado Vean los hombres Sobre la serie Si usted quiere llevarse los cinco CD Y la camiseta también En esa misma mesa Se puede llevar los cinco CD De la cumbre Y la camiseta por 25 dólares también Recuérdense Los hermanos De 18 a 35 años Este viernes The spot Diga The spot The spot Eso se llama ¿Cómo es la marca? El punto Ah yo pensaba Que era point I want to make a point I want to No, no Y termino con esto Este martes Yo estaré aquí En nuestro servicio De intercesión Este jueves No se lo pierda Vamos a tener una serie En el área De la fe poderosa Así que no se lo pierda Va a ser una grande bendición Esta palabra es poderosa Y sabes que es interesante Porque no solamente Lavaron las redes Las remendaban Y la pregunta mía es Tú no puedes seguir pescando Si no remiendas tus redes Así que si hace tiempo Que tú no remendaste tus redes Hoy no las remendaste Hoy te fuiste con una nueva Amén Escuche Este martes Estoy haciendo un llamado A los intercesores Esto no es para todo el mundo Es para gente Que tiene en el corazón La ciudad de Orlando Ya él conoce Nuestras peticiones Estaré aquí Y el jueves Estaremos aquí El viernes en The Spot Y el domingo Regresamos Visitas ¿Hay visitas por primera vez? Visitas 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 Por favor las visitas Quiero ¿Ah? No Ángel Tú no eres visita Tú estás prestado Así que no No me hagas hablar ¿Ok? Escuche las visitas Si me dan 10 minutitos Cuando usted salga Dobla la derecha Lo vamos a recibir Yo voy a desayunar Con ustedes Tengo un jugo de naranja El de China Se nos acabó Y el café negro Se lo tomó Felsi Pero tengo prieto Así que La visita Le voy a regalar Un CD Y un libro Para que ustedes Se lo lleven Y va a desayunar Con nosotros Los pastores Un desayuno rápido Así que puesto de pie Los quiero Por favor Pase por la mesa De Felsi John Adquiera los CD Va a ser una grande bendición Salude a alguien ¿Vale a ser una grande bendición? ¡Gracias!